Buenas tardes, seguidores del ciclo de charlas Un Mundo por Descubrir, amigos y amigas. Desde la Asociación de Naturalistas del Sureste y por noveno año consecutivo, vamos a iniciar este ciclo de charlas que, como ya sabéis, comienza en octubre y termina en mayo, más o menos. Como todos ya sabéis por años anteriores, los ponentes lo hacen de forma totalmente desinteresada y la Asociación de Naturalistas del Sureste no se hace responsable de las opiniones y contenidos de las charlas. Esta tarde están con nosotros Ángel Sáenz, María Ángeles García y Pedro López. Nos van a exponer un proyecto a Maripesca muy interesante por el que tratan de mejorar la gestión pesquera en zonas marítimas protegidas. Todos ellos son expertos naturalistas de campo y llevan más de 15 años trabajando estos temas. Con ellos los dejo. Bueno, hola a todos. Comenzamos la charla del proyecto Amaripesca. Y bueno, lo primero que queríamos hacer era agradecer a Alejandro Romero el habernos brindado la oportunidad de participar en este ciclo de charlas y bueno, pues siempre es un placer poder estar aquí con vosotros compartiendo un poquito de nuestro trabajo y de los proyectos en los que participamos. Bueno, me presento que no lo he hecho, yo soy Ángel Sáenz y habréis visto en el cártel de la charla que la vamos a dar entre tres personas. Las otras dos personas son María Ángeles y Pedro y los tres formamos parte del equipo de ANSE que ha participado en este proyecto. No somos ni mucho menos los únicos, pero bueno, por decirlo de alguna manera pues sí los que más hemos estado involucrados en el proyecto. Bueno, mi idea, ahora simplemente quería presentaros un poco la charla antes de dar paso a mis compañeros y bueno, poneros un poco en contexto de este proyecto y explicaros un poco de lo que vamos a hablar y cómo hemos estructurado la charla. Bueno, habréis visto el cartel, la charla o el proyecto la llamamos Amar y Pesca pero tiene un título mucho más largo que es las aves marinas como instrumento para la mejora de la gestión pesquera y acuícola en el contexto de una red de áreas marinas protegidas sostenible. Bueno, un título bastante largo como veis y bueno, pues esto es un proyecto bastante grande es un proyecto del programa Plea Amar que es un programa con la financiación procedente del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Bueno, es un proyecto en el que no estamos solos sino que ANSE va de la mano de la Universidad de Barcelona que son quienes lideran este proyecto. De hecho, pues hay un montón de personas implicadas detrás de este proyecto. Bueno, nosotros ANSE ya llevamos varios años colaborando con la Universidad de Barcelona inicialmente pues eran colaboraciones más pequeñas en las que simplemente pues íbamos a la Isla de las Palomas a recuperar aparatos de geolocalizadores que se le ponen a las pardelas ya contaremos un título que es este de los geolocalizadores. Pero bueno, pues poco a poco hemos seguido ampliando esa colaboración con ellos hasta pues que este año que tenemos un proyecto en el que trabajamos pues en muchas más localidades y con muchas más especies. El proyecto es un proyecto que digamos lo que pretende es evaluar estas redes de áreas marinas protegidas para mejorar la gestión pesquera y acuícola en las mismas. Bueno, esto así dicho, ¿cómo lo hacemos? Pues el planteamiento es básicamente obtener información de dos tipos. Por un lado, digamos que obtenemos información de los viajes de las aves marinas de dónde se alimentan. Esta es una información que hasta hace unos pocos años no teníamos prácticamente ni idea de dónde se estaban alimentando los animales pero que gracias a los avances que ha habido en los últimos años en cuanto a los dispositivos de seguimiento remoto pues ahora pues podemos tener información con mucha precisión y a muchos individuos de cuáles son estas zonas a las que van los animales. Y luego por otro lado pues esto lo... También hacemos digamos una recopilación de información sobre la actividad pesquera y sobre las manjas de acuicultura. De tal manera que la idea final pues es un poco cruzar estos datos y saber si dónde se están alimentando los animales se produce dentro de estas aves marinas protegidas o se produce fuera así como también si están interaccionando con o bien la pesca o bien la acuicultura y si esas interacciones se producen dentro o fuera de estas rediales marinas protegidas. Bueno, no me voy a alargar más eso un poco quería poneros en contexto y simplemente bueno ahora primero va a ser María Ángeles la que hable y la que nos cuente precisamente en qué consiste esto de las rediales marinas protegidas. Luego será Pedro que tome la palabra y os va a contar un poco con qué especies son las que hemos trabajado. Luego después volveré a tomar la palabra María Ángeles de nuevo pero para contaros un poco cómo ha sido el día a día en el trabajo de campo las campañas que hemos hecho y finalmente acabaré yo contándoos un poco de los resultados muy preliminares de lo que hemos obtenido hasta ahora. Y bueno, ya sin más pues voy a dar la palabra a María Ángeles que es la siguiente y luego sigo yo con los resultados. Gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es María Ángeles García de Alcaraz soy técnico en ANSE y he tenido la suerte de poder trabajar en este proyecto. Yo os voy a hablar sobre todo de la RAMPE para poder entender mejor el contexto en el que se ha movido el proyecto y el trabajo de campo que hemos realizado hasta ahora. Bueno, en un primer lugar ¿qué es la RAMPE? Pues la RAMPE es una red de áreas marinas protegidas de España es decir, es una red de espacios protegidos del medio marino que resultan representativos del patrimonio natural. ¿Quién puede entrar dentro de la RAMPE? Pues aquellas figuras de protección presentes en la Ley 42-2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y aquellas que englobe también la Ley 41-2010 de protección del medio marino. Pero más adelante explicaremos con un poco más de detalle quién más puede entrar dentro de esta red. Los objetivos que tiene la RAMPE es sobre todo la conservación y la recuperación de la biodiversidad y del patrimonio natural marino proteger y conservar las áreas con mayor distribución de especies y hábitats fomentar la conservación y garantizar los procesos de migración de distintas especies y que también esto sirva de corredor ecológico y establecer una red global de áreas marinas protegidas. Pero, ¿qué requisitos hace falta para que un espacio protegido pueda entrar dentro de la RAMPE? Pues que este espacio tiene que ser representativo de algún tipo de ecosistema en particular que tenga un carácter único o rareza que posea también especies vulnerables o sensibles o importantes para el hábitat que tenga una alta productividad biológica y que además de eso sean zonas muy frágiles o zonas vulnerables a cambios. ¿Qué espacios pueden formar parte de esta red? Pues no solo las áreas marinas protegidas sino también aquellas zonas aquellas figuras de protección presentes en la red Natura 2000. Para quien no lo sepa la red Natura 2000 es una red de espacios protegidos a nivel europeo. Dentro de esta cabe destacar las zonas especiales de conservación las CEC y las zonas CEPA que es la mayoría de sitios donde no hemos podido mover para trabajar. Son zonas CEPA. Además en la RAMPE también pueden entrar a aquellas otras categorías de espacios naturales protegidos áreas protegidas por instrumentos internacionales como pueden ser OSPAR o FEPIM zonas de especial importancia para el Mediterráneo y también pueden entrar aquellas reservas marinas reguladas por la ley de pesca marítima del Estado. En este mapa os comparto la área marina protegida de España. ANSES sobre todo ha podido trabajar y desempeñar su trabajo de campo en esta manchita en el punto 5 sobre todo que va desde el sur de Alicante desde la isla de Tabarca Cabo de Palos a las costas de Águilas pero también ANSES ha podido inmiscuir un poco en la parte en el límite entre Murcia y Almería el primer pueblecito de Almería que es San Juan de los Terreros y luego además también ha tenido actuaciones en la isla del aire en Menorca y en las islas Columbretes frente a las costas de Castellón. Como hemos dicho estas son las manchitas las zonas cepa y los espacios marinos en los que hemos podido trabajar aquí cabe destacar Isla Grosa que ahora os explicaré cómo ha sido el trabajo de campo allí y también la sanidad de San Pedro del Pinatar y estas dos pequeñas manchitas son otra zona donde hemos podido trabajar pertenece al espacio marino de los lotes litorales de Murcia y Almería y más concretamente en esta manchita se encuentra Isla de las Palomas frente a Cartagena y aquí se encuentra la isla de Terreros. Algunas especies representativas de este tipo de islas y de zonas protegidas sobre todo la capital de Aduín como puede ser en Isla Grosa o Las Salinas el País Europeo o la Pardela Cenicienta sobre todo en los islotes de Cartagena y Terreros. Bueno, os voy a hablar también del trabajo de campo Estos son los lugares de estudio y de trabajo donde ANSE ha podido estar sobre todo cabe destacar la isla de Palomas en Cartagena o la isla de Terreros sobre todo por mayor número de visitas también el Parque Regional de las Salinas de San Pedro y con menor número de visitas ANSE también ha podido estar en la isla del Aire Menorca Columbretes o la isla de Paco en Mazarrón. Vamos a empezar hablando de Isla Grosa Isla Grosa es un islote de en torno a 17 hectáreas situada frente a la costa de la Manga es una zona cepa y es un punto estratégico para la migración de distintas aves y además de eso alberga una de las mayores colonias de cría de Colmora Moñudo de la región de Murrio para ello las visitas a esta isla fueron en torno a enero que es la fecha que coincide con la cría de Colmora Moñudo y como han dicho anteriormente es una especie que cría en cortados y en acantilados por lo que era necesaria la intervención de personal con experiencia en trabajos verticales para poder descender por el acantilado llegar hasta el nido y coger a los individuos adultos ¿por qué habla de individuos adultos? pues bien porque una vez que el pollo ya ha crecido son los padres los que se van turnando para hacer los viajes de alimentación y poder llevarle alimento al pollo así que nos encargamos de coger a esos individuos adultos y colocarles un aparato como este de aquí de la foto ¿vale? es un aparato GPS-GSM es decir un aparato que se conecta a satélite y había a una red móvil posee una placa solar de forma que se va recargando todos los días y se le pone al animal con una especie de tirantes unos arnés y se le ata al centro del pecho además de la colocación de este aparato también se le tomaba otras medidas biométricas para conocer mejor la población de esta zona y entre las medidas cabe destacar la longitud del ala la longitud del pico la anchura el peso etc además de eso también se le colocaban anillas metálicas que posee un numerito como un DNI y anillas de PVC que contienen un código alfanumérico estas anillas como se ve aquí en esta foto estas anillas son muy importantes sobre todo para poder saber de qué individuo se trata si lo ves posado en una roca o si lo ves volando es muy fácil de leer el código y así te ayuda a saber de qué individuo estamos hablando y no tener que volver a capturarlo y volver a someter al animal o al estrés que es su conllevo otra zona de trabajo fue las salinas de San Pedro del Pinatar más concretamente el recinto salinero allí la especie que estudiamos fue la gaviota patia amarilla ¿vale? es una zona donde cría alrededor de 700 parejas de gaviota patia amarilla o sea es un animal muy abundante pero de los cuales 17 individuos fueron equipados con estos aparatos GPS e GMS los aparatos eran prácticamente iguales que los del colmorán pesan en torno a 20-30 gramos y se le colocan también de la misma forma ¿vale? con un arnés y se le ata al pecho también se le toma otro tipo de medidas y se le colocan anillas PVC y anillas metálicas como igual que al colmorán además de ejemplares adultos como vemos en esta foto también equipamos algunos ejemplares juveniles pollos nacidos ese mismo año que cuando ya cogían cierto tamaño y estaban a punto de volar pues podíamos colocarle el aparato sabiendo que el aparato no le va a ocasionar ningún tipo de problema al animal ni mucho peso ¿cómo los cogíamos? esta es una cuestión muy interesante porque lo que hacíamos era para coger a los individuos adultos colocar esta trampa que era una trampa de caída simplemente una trampa que se colocaba encima del nido cuando ellas se están incubando de forma que se deja un poco entreabierta y ellas y ellas tienden a pasar pisar un pequeño hilo y hacer que la trampa caiga al suelo y la deje atrapada no le ocasiona ningún tipo de daño simplemente la envuelve como en una jaula y nosotros procedemos rápidamente a cogerla para poder procesarla ¿qué pasa? que son una especie muy inteligente fue fácil relativamente fácil coger a estos individuos a principio de temporada cuando empezamos los primeros días las primeras semanas era relativamente fácil pero conforme pasaban los días y nosotros íbamos colocando otra vez la trampa en un sitio y en otro en un nido o en otro la cavieta ya sabía lo que pasaba sabían perfectamente que éramos los de siempre colocando la trampa y que era para cogerlas así que lo que hacía era tirarse horas andando alrededor de la trampa metían la cabeza se acercaban a la trampa pero nunca llegaban a meterse del todo y además de eso si alguien de vosotros vive cerca de la costa es muy común en primavera que si pasas por una zona de cría de gaviota es muy común verlas hacer picados y hacer vuelos muy agresivos porque son tienden a a ser muy protectores con sus pollos y eso también nos pasamos medio a menudo de que era bastante común menos corretear por las motas y toda la cavieta intentando haciéndote vuelos muy constantes por la cabeza bueno otra de las zonas donde estuvimos trabajando y eso fue sobre todo en verano desde junio hasta ahora septiembre fue Isla de las Palomas Isla de las Palomas se encuentra en Cartagena frente al monte Roldán es un islote muy pequeño pero también muy escarpado y muy rocoso y aquí pudimos trabajar con dos especies el paiño europeo y la par de la cenicienta como grabamos en esta foto el paiño es un animal muy 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 pequeño por lo tanto el aparato GPS que le podíamos colocar era un aparato que pesara muy muy poco es un animal que pesa en torno a 25-30 gramos por lo que el aparato llegaba a pesar incluso menos de un grado este aparato se colocaba al animal en la parte de la cola en las plumas centrales de la cola y se le adhería y se le adhería con una cinta aislante especial ¿vale? especial para pues para el agua para la luz ultravioleta y todo eso y se le cogía un conjunto de plumas del aparato y todo se le envolvía cabe destacar que para estos aparatos no hay ninguna aplicación que nos permita a nosotros saber en tiempo real dónde está ese animal sino que para recuperar toda la información era necesario recuperar al animal con el aparato entonces había que hacer largas esperas y había que estar no todos los días sino cuando se podía cuando el mar estaba bien había que aprovechar e ir a la isla y no perder tiempo porque porque eran los animales podían llevar ese aparato y para no ocasionar le más molestia era necesario quitárselo cuanto antes una vez que ellos habían realizado su viaje de alimentación además del paiño que era una especie que costaba bastante porque era muy pequeña muy esquiva se metía rápidamente por grieta y era imposible de capturar aparte de esa especie también estaban sus compañeras de isla que era la par de la cenicienta la par de la cenicienta también se le colocaba a los ejemplares adultos aparatos cps que esto también tenía una memoria y una batería interna por lo que era necesario tenerlos cargados al 100% justo en memoria que se colocaban para que la batería pudiese aguantar más y así registrar más datos y se anclaban a la par de la con esta cinta especial esta cinta adhesiva a las plumas del dos también se tomaba otro tipo de medidas biométricas y distintas muestras para ir a la isla era necesario hacerlo con zodiac la isla no tiene puerto y había que pasar el material de la zodiac a la isla era muy complicado a veces y el trabajo se hacía prácticamente de noche sobre todo desde las 8 de la tarde hasta las 6-7 de la mañana había noches muy tranquilas y con muy poco movimiento de pardelas y había noches muy ajetreadas las pardelas se basan mucho en la luz que haya de la luna por las noches para poder entrar a las cuevas de forma que si había luna llena o eran días cercanos a luna llena las pardelas veían mucha luz en la isla y para evitar depredadores o gaviotas que le pudiesen molestar ellas evitaban entrar preferían entrar de noche muy oscuras como puede ser luna nueva o alguna hora de noche donde la luna ya se ponía y era todo completamente oscura entonces ya aprovechaban para poder entrar sin que nadie la pida pero bueno nosotros la pillábamos siempre o intentábamos pillarla esa era otra es un animal bastante grande tiene un pico muy fuerte muy robusto muy punzante así que el manejo tenía que ser rápido pero tenía que ser también delicado y sin hacerle daño al animal además era muy bonito era muy curioso ver como se van se van intercambiando ambos progenitores para hacer los viajes de alimentación y darle de comer al pollo o incubando era muy común ver muestras de cariño entre los individuos adultos de de pardela cuando uno venía de viaje después de estar 10 o 12 días y se encontraba la pareja incubando entonces era muy común ahí las muestras de cariño como hola mira estoy aquí y ellos ya después la otra pareja pues ya se iba y emprendió otra vez un viaje de alimentación y volvía bueno otra zona en la que trabajamos también bastante fue la isla de Terreros la isla de Terreros se encuentra en el límite de Murcia Almería vale más concretamente en San Juan de los Terreros es un islote también muy escalpado muy muy complicado de manejar y a esta isla íbamos sobre todo en Piragua está a escaso a escaso kilómetro kilómetro y medio de costa así que no era mucho más fácil a nivel logístico coger una Piragua e ir hasta allí cabe destacar que esta isla es la única colonia junto a la isla Chafarinas frente a África donde se reproduce la especie atlántica dentro del mar Mediterráneo o sea las pardelas que hay aquí es la pardela atlántica como habrán dicho antes se diferencia de la otra porque es mucho más grande más pesada y muy muy robusta sobre todo aquí en esta foto se puede ver tiene mayor tamaño de cabeza mayor grosor de pico y eran animales mucho más pesados también en general para ello aquí también se le colocaban los mismos aparatos que en palomas aparatos GPS que se recuperan se recuperan esa información siempre y cuando recuperes al animal y también se toma otro tipo de medidas biométricas como la longitud del ala la longitud del pico etcétera y además también pequeñas muestras de sangre o de glándula uropigial la glándula uropigial es una glándula que que poseen los los pájaros cerca de la de la base de la cola que es una especie de conducto que secreta una grasa ¿vale? esa grasa era importante recoger muestras de eso porque nos aporta información sobre no solo alimentación sino también factores genéticos de la especie en esa población además de eso también se le colocaban aparatos geolocalizadores esto también que es este aparato de aquí esta pulserita con este aparato también se le colocaban a los individuos de palomas ¿vale? y estos geolocalizadores son unos aparatos que una vez que se le pone la pata puedes recuperarnos al año siguiente o al siguiente cuando se dé la casualidad de que tú encuentres al ave y aguantan años porque tienen una memoria interna lo que lo que hacen mayormente es medir la intensidad de luz solar y registrar de esta forma el punto más o menos exacto donde el animal se encuentra a lo largo del año o sea este aparato es muy importante para ver donde se encuentra la par de la cenicienta en invierno o la par de la atlántica en invierno también posee un reloj que registra la fecha y la hora exacta y unos conectores metálicos que aquí en la foto se aprecian estos conectores que lo que hacen es registrar la conductividad por lo tanto te registra también si el animal está posado en el agua porque está descansando porque está pescando o te registra si no te registra conductividad es porque se sobreentiende que el animal va volando y también puedes puedes medir digamos el tiempo activo que pasa en migración o viajando de un lugar a otro en terreros era muy típico también hacer largas y largas esperas había menor número de individuos pero no por eso había menos trabajo pero una vez que ya los pollos crecían y pasaban los días y las semanas aquí vemos un pollito apenas se diferencia de una pelusa una vez que pasaban días y pasaban semanas cada vez los padres iban menos a visitar al animal o sea el animal podía aguantar más días entonces se tenía que dar la situación de que nosotros estuviésemos ahí en el momento en el que uno de los dos progenitores está alimentando al pollo cada vez el tiempo que pasaban con el pollo era cada vez más escueto entonces era cuestión a veces de azar que nosotros estuviésemos ahí en el momento de que el adulto alimentara al pollito otro sitio donde pudimos estar y este fue muy muy chulo eran las islas columbretes la isla columbretes se encuentra en el espacio marino del delta del ebro la isla columbretes y posee gran número de parejas reproductoras de pardela cenicienta mediterránea de calonectris y humedea y también ejemplares de pardela atlántica es un es un cono es un cono volcánico vale con un terreno muy cambiante muy escalpado de forma que a veces era muy difícil localizar los nidos de pardelas y también era complicado localizarlos sobre todo de un año a otro porque era un terreno tan cambiante que todo se desprendía que lo que los nidos que había en el 2019 seguramente no son los mismos que hay en el 2020 entonces era un terreno muy 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 cambiante aquí sobre todo pusimos aparatos también aparatos GPS y sobre todo también intentamos que los que se colocaban los pudiésemos recuperar ¿vale? para que no para que ningún animal se quedara con ese aparato y que nosotros no pudiésemos ir a por él y ocasionarle así el menos el menos problema posible o sea que todos los aparatos que pusimos intentamos recuperarlos todos aunque a veces eso no depende de nosotros depende de las aves cuando pasen por la isla y cuando le apetezca ir bueno a estos también se le colocan aparatos geolocalizadores como en terreros y en palomas de forma que en años posteriores si tenemos la suerte de ir seguramente no encontremos alguno de este año que haya llevado una pulserita y un geolocalizador y haya registrado toda la actividad que ha podido hacer en invierno y bueno así a nivel de anécdota y las colombretas es un sitio magnífico un sitio espectacular pero había una cosa negativa y es que como nosotros tenemos que estar prácticamente toda la noche o toda la tarde trabajando en suelo metido en roquedo metido ahí en pequeñas cuevas grietas la presencia de escorpiones en la isla nos limitaba bastante entonces muchas veces tenías que estar ahí intentando coger la par de isla muy concentrado y demás pero te veías un escorpión paseándote por al lado y a veces pues a mí personalmente me cundía bastante el pánico pero bueno aparte de escorpiones también había muchas arañas y bueno eso puede ser lo único más o menos negativo al trabajar en la isla porque realmente si te actividades en el suelo y te pasas larga hora por la noche ahí trabajando cuando las escorpiones tienen mayor pico de actividad pues es muy posible encontrarte con alguno de ellos y bueno hasta ahora pues este ha sido todo el trabajo de campo que hemos podido realizar lo he contado de forma escueta pero espero que haya servido para entender que ha sido un trabajo que ha costado mucho mucho esfuerzo mucho de caste físico pero a la vez también ha sido una experiencia brutal y una experiencia que merece la pena vivir y nada y sobre todo poder estar en contacto con ese tipo de aves que no estamos acostumbrados a ver y bueno dejo a mis compañeros para que sigan la charla Hola a todos de nuevo y comenzamos este último bloque de la charla en el que os voy a contar los resultados que como ya os he comentado antes pues van a ser resultados muy preliminares pensar que el proyecto aún sigue en marcha y que de hecho pues hay muchos de los aparatos que aún están mandando datos y bueno pues lo que por así decirlo pues acabamos de terminar el trabajo de campo y ahora lo que toca es comenzar a analizar toda esta información y en eso pues está trabajando ya el equipo de la Universidad de Barcelona así que bueno lo que os vamos a enseñar pues es un poco sí que podemos compartir algunos de los viajes de alimentación de los animales que hemos marcado y que bueno ya dejan un poco entrever pues algunos de esos resultados en cuanto a los objetivos que nos planteamos de interacción con la rampe o con la pesquería o la acuicultura voy a seguir del mismo orden en el que María nos ha presentado las especies que es un poco el orden cronológico en el que hemos trabajado empezando por el corboral moñudo y bueno pues aquí en este mapa ya veis las zonas en las que hemos trabajado aquí de esta isla del aire y tenemos aquí las posiciones GPS que hemos obtenido de los individuos ahí marcados y por otro lado aquí tenemos la colonia de Isla Grosa y de esta zona del sureste por donde se han movido los colborales marcados aquí bueno con el corboral moñudo por un lado estamos muy contentos en cuanto a los marcajes porque la verdad es que era una especie que nos daba bastante respeto hay que tener en cuenta que el corboral moñudo es una especie que es capaz de sumergirse hasta 30 metros de profundidad para buscar a sus presas y por tanto el método de sujeción de los aparatos pues tenía que estar hecho de tal manera que no afectara su comportamiento normal y que pudiera realizar pues esta pues su vida normal y en ese sentido pues estamos muy contentos porque hasta donde hemos podido ver han funcionado bastante bien sobre todo los ejemplares de Isla Grosa que hemos podido controlar más a menudo pues hemos podido verles comportándose con normalidad con los armes expuestos pero sin embargo lo que digamos el contrapunto ha sido un poco los aparatos en sí que no han sido o no han funcionado todo lo bien que hubiéramos deseado de hecho bueno aquí veis el número de posiciones que hemos obtenido que no está no está más 25.000 más de 25.000 pero bueno realmente podrían haber sido mucho más ¿no? los aparatos no han funcionado bien y de hecho ahora mismo ya solamente 3 de los 8 siguen funcionando y mandando datos y además no lo hacen con mucha regularidad bueno en ese sentido es una pena pues el haber el esfuerzo que ha supuesto marcar estos 8 ejemplares y que luego los aparatos pues no no hayan funcionado tan bien como hubiéramos querido en cualquier caso tenemos algunos algunos datos bueno en el quesito lo que veis es el número de posiciones en mar y el número de posiciones en tierra que bueno lógicamente pues una especie tan marina como el cormar monedo van a aparecer casi siempre en el mar las pocas de tierra pues corresponden a las colonias de cría y a sus dormileros vamos a pasar a la siguiente ahora no menos aquí bueno por poneros algunos de los viajes que hemos obtenido o más bien las posiciones pues aquí os he puesto las posiciones de uno de los individuos que siguen aún mandando datos y he elegido este que llamamos B63 por la anilla que lleva y es un individuo marcado en Isla ahora os he elegido este porque precisamente la semana pasada fue avistado en la isla y nos mandaron esta foto que veis ahí en la que además se le nota el arnés del frente no leemos el aparato porque está del frente el aparato a la espalda pero bueno pues aquí aquí le tenemos y sigue y sigue aquí en Isla Grosa y lo que veis aquí son unas posiciones digamos que toman esta forma de V y en este vertical a V es donde estaría Isla Grosa y vemos sobre todo pues como dos direcciones una que sería más costera y que coincide un poco con las zonas de playas de Posidonia pero vemos aquí una muy clara y muy marcada en esta dirección y vemos muchos puntos concentrados en un par de zonas y estas coinciden precisamente con zonas de granja de acuicultura por lo tanto ya sí que vemos una de las cosas que queríamos comprobar que era la posible relación del cormorán moñudo con las granjas de acuicultura y pues aparentemente parece que que así es y que que sí que entre sus recursos no será el único pero están utilizando las las granjas bueno aquí os he puesto otro en este caso es un individuo también marcado en Isla Grosa pero bueno pensábamos que era un reproductor pero bueno realmente marcamos en Isla Grosa cuatro individuos tres los marcamos en el nido pero el cuarto ya para cuando nos llegó el aparato era demasiado tarde para marcar el nido y tuvimos que marcar el dormidero lo marcamos en marzo pensando que probablemente sería un reproductor pero seguramente nos equivocamos porque el animal enseguida se fue hacia Cabo de Gata donde pasó la mayor parte de su tiempo y y ahí permaneció hasta que dejó de funcionar el aparato bueno la verdad es que el ver que los animales también eran capaces de realizar estos desplazamientos pues nos nos animó bastante en el sentido de que veíamos que los arneses pues no les afectaban a su movilidad y aquí os he puesto también otro en este caso de la Villa del Aire y como veis pues también posiciones muy costeras tanto en la propia Villa del Aire como en Menorca que es donde hay sufrir la alimentación en este caso en una zona donde no tiene la opción de ir a grandes agriculturas aquí os presento datos que son muy recientes que se acaban de presentar el fin de semana pasado en el congreso que se ha celebrado en Menorca que es el congreso de ornitología de las tierras de Parla catalana y aquí pues el equipo de la Universidad de Barcelona ya atrasteo un poco con los datos y bueno lo que lo que podéis ver lo que es el solapamiento de posiciones con la rampe de ambas colonias cogidas conjuntamente es que de las posiciones en el mar aproximadamente el 40% se encuentran dentro de la rampe y hasta más de un 60% se encuentran fuera que es un dato ya pues llamativo aquí tenéis el mismo quesito porque están los datos conjuntamente y veis la bueno la zona en la que se mueven entre Menorca y Mallorca con los polígonos de las rampe superpuestos ¿no? y en cuanto al solapamiento con agricultura bueno aquí hemos puesto solamente los datos del sureste que es donde hay mayor número de granjas y bueno pues vemos un poco precisamente en la zona de Isla Grosa en esta V que nos decíamos como la rama derecha de la V al final se concentra un montón de granjas que son del polígono acúcula de San Pedro de Pinatal hemos obtenido un solapamiento con la rampe del 10% de las posiciones que se producen en el mar y bueno vamos a pasar ahora ya a la siguiente especie que es la gaveta patia amarilla y bueno con la gaveta patia amarilla pues hemos tenido otro tipo de problemas más bien por la reducción de movilidad que tuvimos con el COVID con la gaveta patia amarilla teníamos previsto poner 18 aparatos en tres colonias distintas sin embargo pues con estas limitaciones de movilidad que tuvimos no pudimos ponerlos ni en el delta de Ebro ni en columbletes como estaba previsto y los tuvimos que poner todos en la colonia San Pedro del Pinatar donde sí que podemos trabajar con más facilidad bueno esto también es bastante interesante porque la colonia San Pedro del Pinatar lo bueno que tiene es que es una colonia en la que las gavetas por decirlo de alguna manera pues tienen muchas cosas donde elegir irse a comer vamos a verlo luego un poco los resultados pero pues pueden irse a granjas de acucultura pueden seguir a barcos pesqueros pueden irse a basureros entonces era también pues una zona interesante donde trabajar bueno los posicionamientos como veis muy distinto al cormorant moñudo aquí tenemos la mayoría de posicionamientos en tierra una especie mucho más terrestre y un poquito más del 5% de las posiciones fueron en el mar bueno aquí me voy a salir un momento de presentación para poneros directamente el Google Earth ya que bueno el Google Earth permite grabar vídeos pero la verdad es que pierde bastante la calidad así que lo vamos a ver mejor directamente si lo ponemos en Google vale y aquí os he puesto pues lo que sería una semana de una gaveta patria amarilla los movimientos que va realizando bueno se va alternando el día y la noche y veis como hace movimientos en el mar pero también pues vemos que muy frecuentemente se dirige hacia el interior y hacia un punto muy concreto cruzando la sierra cruzando la ciudad de Murcia para ir a este punto que no es otra cosa sino el basulero de Caña da Hermosa bueno estos son datos más o menos del mes de de abril al poco quizá de mayo al poco de haber puesto los emisores y esta misma gaviota cuando vemos lo que hace ahora durante los últimos días durante estas semanas de octubre pero vemos que hace esto bueno veis aquí va con mucha existencia a un punto que está en el mar enfrente de San Pedro del Pinatar a unas dos millas de costa y que no es otra cosa que trabajas de acuicultura bueno aquí tendremos que analizar muchos datos bueno no lo comentaba antes pero con las navetas patiamarillas los aparatos a diferencia de todos los comandos muy duros aquí sí que han funcionado muy bien y estamos muy contentos aquí hemos utilizado otro tipo de aparatos otro fabricante también básicamente funcionan de la misma manera que es registrando posiciones GPS y mandándolas cada cierto tiempo por telefonía móvil los aparatos que hemos utilizado aquí son muy buenos y hasta septiembre pues teníamos un millón cuatrocientas mil posiciones de las navetas patiamarillas con estos aparatos los hemos tenido programados hasta coger una posición cada 30 segundos con eso ya no es que sepamos dónde está el animal sino que es que hasta muchas veces podemos inferir comportamiento sobre todo cuando lo analizamos conjuntamente con otros datos que también toma el aparato como datos de acelerometría bueno lo que veis aquí lo que os estaba comentando pues vemos como antes iba mucho el basurero de caña de hermosa y ahora parece que están yendo más a las granjas no sabemos por qué tendremos que analizarlo pero pensamos que muy probablemente esto esté relacionado con el hecho de que la tormenta Gloria pues dejó las granjas bastante maltrecha durante el invierno pasado y la primavera y muy probablemente pues durante la primavera han estado arreglando las granjas y no han estado operativas al 100% lo que ha hecho que las gaviotas pues hayan tenido que ir a buscar recursos a otras zonas bueno estos son en general pues todas las posiciones de todas las gaviotas patiamarillas que hemos marcado y ya pues podemos más o menos distinguir que aprovechan al menos cuatro tipos de recursos distintos por un lado los basureros y fundamentalmente el de caña de hermosa aunque también algunas en mucha menor medida han visitado el de Guadal en Cartagena y también el de Alicante otra zona otra fuente de recursos importante serían los campos de cultivo que también frecuentan bastante la ya mencionada de las granjas de acuicultura vemos que alrededor del cual no se concentran muchos puntos pero también bueno pues hay muchas posiciones en el mar en lo que presumiblemente debe ser movimientos en los que están siguiendo a barcos pesqueros para aprovechar el descaste aquí de todas las posiciones obtenidas en el mar es el 26% de posiciones casi 27 vemos que la mayoría se encuentran dentro de la rampe ya que es una especie digamos la colonia está muy cerca de una de la cepa de Tabarca Cabo de Palos y no suelen irse muy lejos entonces casi todas las posiciones van a caer dentro de esta cepa y bueno también quería aquí voy a salirme otra vez para poner el Google Earth porque también ha sido muy interesante el marcaje de de tres pollos de la abierta Patia Amarilla que bueno han hecho esto que vais a ver ahora lo cierto es que no estaba inicialmente previsto marcarlas pero con los adultos de la Antipatia Amarilla pues algunos aparatos han caído o algún adulto también ha muerto pues presumiblemente por intoxicación entonces los aparatos que recuperamos los colocamos en jóvenes y bueno pues eso es lo que lo que hizo al poco de 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 volar de realizar sus primeros vuelos pues se va hasta el Atlántico y además lo hace por el por el interior ¿no? esto es lo que hizo una de ellas ahora vamos a ver otra de ellas también un poquito después la semana siguiente también un poco de volar voy a hacer esto que veis aquí primeros vuelos sale un poquito por el mar y así ya muy poco tiempo llega hasta la ría de abrigo bueno antes tenemos un programa de anillamiento de garretopate amarilla con anillas de lectura a distancia que lleva funcionando pues casi 20 años y ya sabíamos que los jóvenes iban al Atlántico e incluso al Cantábrico tenemos muchas lecturas de esa zona pero bueno lo que no sabíamos sí que sí que sospechábamos que cruzaban el interior porque ya había alguna lectura en el interior y ya se habían marcado en otras colonias que habían cruzado por el interior pero bueno no deja de ser sorprendente ver como al poco de realizar sus primeros vuelos realizan este viaje y además en tan poco tiempo ¿no? en prácticamente un día y medio se plantan ahí en el Atlántico bueno además aquí vais a ver esta primera gaviota que os he mostrado ha hecho esto la semana pasada que también nos ha bueno no deja de ser sorprendente pues se nos ha ido a ir desde desde la zona de Cádiz hasta el Ángel ya la tenemos en el norte del continente africano bueno vuelvo a la presentación vamos a dejar ya también la aritapatia amarilla y vamos a pasar ya con con las dos últimas especies o mejor dicho tres últimas especies con las que hemos trabajado que son los las pardelas en la pardela en la pardela atlántica y el y el y el paio bueno hemos tenido un pequeño problema con la conexión pero continuamos aquí donde lo habíamos dejado y bueno pues ahora vamos a terminar con con los procelariformes con pardela y paio que como os ha comentado María pues la manera la forma de trabajar ha sido un poquito distinta que con las dos especies que acabamos de ver básicamente porque bueno por su ecología pues estas especies nos permiten capturarlos varias veces durante la época de reproducción se capturan fácilmente y esto pues nos permite usar otro tipo de aparatos que no nos van a mandar la información por PSM sino que hay que recuperarlos pero bueno son bastante más económicos de tal manera que podemos tener muchos aparatos y podemos ponerlos quitarlos y volverlos a poner a otros animales y esto es lo que vamos haciendo durante el verano bueno las campañas acaban de terminar por así decirlo han terminado en septiembre y prácticamente pues acabamos de recopilar los datos y simplemente lo que voy a hacer es presentaros algunos de los datos que hemos recogido en los aparatos he hecho una pequeña selección de bueno algunos que he considerado que pueden ser un poco más interesantes y para que os hagáis una idea de los movimientos de esta especie vamos a empezar con los de Mar de la Cenicienta en Palomas que es donde más esfuerzo hemos dedicado donde más aparatos hemos recuperado bueno la isla de las Palomas sabéis que está aquí cerca de la ciudad de Cartagena y lo que veis en cada uno de estos mapas pues es la información con los colores que lo que os indican es la antigüedad de los puntos digamos que los azules serían los más antiguos es el inicio del comienzo de los viajes y los rojos serían los más nuevos sería la vuelta a la colonia bueno vamos a ver cómo nos encontramos con con individuos que están realizando movimientos relativamente locales cercanos a la colonia y que son movimientos relativamente cortos que puede ser de viajes de alta solo un día de duración y esto suele coincidir con la época en la que los pollos son más pequeños que los que se quedan más cerca de de la colonia pero luego pues vemos otros viajes que son mucho más largos como este por ejemplo en el que llegan hasta hasta Marrocos y hasta la costa de Lucemas y que normalmente pues estos corresponden con los periodos de incubación en los que pueden estar hasta una semana afuera pueden llegar muy lejos a buscar el alimento o también pues a medida que los pollos son más grandes también estos viajes pues van aumentando en duración y en distancia bueno aquí tenéis los de columbretes aquí no hemos recuperado tantos aparatos pero también muy interesante los que hemos obtenido y vemos como pues de columbretes que que estaría aquí más o menos pues algunos individuos se han dirigido hasta la costa del Maresme otros han preferido las costas de Ibiza vemos uno también muy sorprendente que desde columbretes pues lleva hasta las costas arcalinas y desde ahí hasta Lucemas otros por ejemplo pues en la costa de la isla de Mallorca y aquí os he puesto algunos de la de la colonia de terreros que como os hemos comentado aquí cría la especie atlántica y aquí pues se notan mucho los los frenes borealis que que tiran para el Atlántico vemos como la mayoría de los viajes son hacia el mar de Alborán llegando hasta el estrecho de Gibraltar e incluso en algunas ocasiones llegando a salir al océano Atlántico y bueno vamos a terminar con el paiño aquí os vamos a poner también el Google Earth y bueno con el paiño la verdad es que ha sido nos ha hecho mucha ilusión trabajar con esta especie ha sido todo un reto por lo por lo novedoso y bueno por lo por lo difícil que ha sido y al mismo tiempo pues muy gratificante los resultados que hemos obtenido bueno no es la primera vez que que se marca en paiños con con equipos de registradores de GPS ya se hizo el año pasado por primera vez bueno estamos hablando de la ave marina más pequeña del mundo es que apenas llegan a pesar 30 gramos entonces pues no ha sido hasta hace muy poco que ha existido la tecnología que nos ha permitido poder seguir estos animales a sus zonas de alimentación el año pasado se hizo el medidor como digo un resultado muy interesante es que se han publicado muy recientemente y nosotros pues hemos tenido la oportunidad de hacerlo en en la isla de las palomas este año y hemos podido recuperar 21 aparatos entre el periodo de incubación y el periodo de alimentación de los pollos bueno como veis la mayoría de los puntos se han distribuido en lo que diríamos es el el golfo de vera pero vemos como también hay bastantes individuos bueno algunos individuos que han llegado hasta las costas arcelinas y también como es bastante habitual que hayan estado por la zona del mar de Alborán tan solo uno pasó al norte del cabo de palos incluso más al norte de Valencia pero tan solo un individuo de de todos que hemos marcado pasó del cabo de palos hacia el norte y bueno este último que estoy viendo resultó bastante interesante por esto que vais a ver ahora este último viaje de alimentación que registramos y como veis llegó a salir al Atlántico es una pena porque el último punto que tomamos fue este y a partir de aquí ya se acabó la batería del aparato y no sabemos hasta dónde llegó en el Atlántico pero por lo menos si tenemos ese dato de que la última posición ya fue en el Atlántico y que por lo tanto pues hemos podido ver como un animal tan pequeño como un paiño que cría en la isla de las palomas pues puede llegar a salir al Atlántico a buscar comida para alimentar a su pollo y bueno pues esto es un poco lo que os queríamos contar sí que me gustaría acabar eso sí un poco agradeciendo a bueno a todas las personas que han participado y que nos han ayudado durante el trabajo de campo sin sin el cual pues no habríamos podido realizar todas estas cosas que os estamos contando y bueno y también pues muchas gracias a vosotros por vuestra atención y ya sabéis que durante la charla y también después de la charla pues estaremos entendiendo el chat para todas las dudas que podáis tener y que os contestaremos con mucho gusto hola buenas tardes bueno yo voy a hablar sobre las especies con las que se ha trabajado en el proyecto han sido un total de cinco especies pertenecientes a tres grupos especies relativamente conocidas como es la gaveta pata amarilla el colmoral muñudo la parte de la cericienta mediterránea y atlántica y el paeño común así por comentaros algo de cada una de estas especies algo rápido pues bueno la gaveta pata amarilla es una ave marina que conocemos todos es una de las más comunes en nuestras costas es la gaveta de mayor tamaño una ave generalista que es capaz de aprovechar todos los recursos con los que cuenta y esto ha hecho que en las últimas décadas y aprovechando esos recursos que nosotros le aportamos extra como pueden ser los descartes pesqueros o pueden ser los vertederos pues bueno haya tenido un boom poblacional generando una salida de estos ejemplares sobrantes en las colonias hacia nuevos territorios y colonizando nuevos sitios para la especie como es el centro peninsular o es el norte y oeste del continente europeo es una ave grande fácil de identificar como su nombre indica con las patas amarillas con un pico amarillo también potente con una pequeña mancha roja en su parte inferior y un manto gris clarito en los adultos fijándonos en estos tres puntos y comparándolos con el resto de gaviotas con las que comparte el hábitat pues una especie bastante fácil identificable con respecto a las otras la otra especie con la que se ha trabajado es el cormoran moñudo es uno de los dos cormoranes con los que contamos en la zona pero es el único que está presente todo el año es un cormoran de tamaño medio comparado con su congénero el cormoran grande con el que comparte el hábitat durante la invernada y cuya población se distribuye en toda la costa atlántica europea desde la península de escandinavia hasta la costa atlántica marroquí por supuesto teniendo poblaciones en las islas británicas y en islandia y siendo las islas británicas el principal bastión para la especie también dentro del mediterráneo ocupa gran parte de la costa y de las islas del mediterráneo llegando hasta el mar negro pero con poblaciones mucho menores en cuanto al número de parejas reproductoras comparándolo con su congénere pues es fácilmente identificable porque los ejemplos de adultos poseen ese pequeño moñete que le da nombre a la especie del cormoran moñudo y luego también porque es una especie un poquito más pequeña su coloración iridistente hacia verde es también distinta a la iridistencia que tendrían las plumas del cormoran grande que tienen más tonos rojizos y marrones fijándonos en el diseño facial o incluso en el diseño que hay debajo de la zona del ala pues también podríamos distinguir fácilmente el cormoran grande con unas grandes manchas blancas respecto al cormoran moñudo desde el grupo los forman aves pelágicas aves que simplemente pisan tierra en el momento de reproducirse y que el resto de su vida la pasan en alta mar tanto volando como posadas por supuesto alimentándose en este grupo tendríamos la pardela cenicienta que es una pardela de tamaño grande hasta hace poco se consideraba la misma especie que la pardela cenicienta mediterránea a la pardela cenicienta atlántica estando la población de pardela cenicienta mediterránea restringida principalmente a las islas del mediterráneo en las que aparece en su práctica totalidad en muchos tramos de costa hay zonas todavía exploradas del mediterráneo donde se cree que puede estar como reproductora pero bueno sus costumbres nocturnas y la dificultad de acceso a algunas áreas pues hace que algunas colonias todavía no hayan sido confirmadas en comparación con la pardela atlántica es un poquillo de menor tamaño la atlántica sería un 46% mayor en volumen y peso que la pardela mediterránea y las poblaciones de la atlántica estarían restringidas principalmente a las islas de la macaronesia a excepción de las islas de cabo verde también cuenta con dos esta especie cuenta con dos pequeñas colonias en el área de trabajo en este caso en el área del mediterráneo que serían las de islas de terreros y las de chafarinas y desde hace poquito desde 2007 2008 pues tienen tres nuevas colonias en la costa en islas de la costa gallega ambas especies son difíciles de distinguir y si la observación no es la mejor es difícil cuando se encuentran juntas aunque por dar algún dato pues bueno como he comentado antes borealis la pared atlántica se daría un 46% más grande sería una vez más grande más potente que la pared de la mediterránea a la hora de fijarnos en el diseño al ar en su parte inferior podríamos fijarnos también en las primarias en borealis las primarias son totalmente negras y se crea un efecto como de del límite semicircular blanco con las cobertoras internas mientras que ese límite es mucho más difuso y creando un efecto de cuña el blanco entrando dentro de las primarias en la en la pardela mediterránea el último ave con el que se ha trabajado el último ave marina es el más pequeñito del tamaño de un gorrión es el paiño común el paiño europeo y es un ave es un ave que se alimenta de pequeños peces pequeños crustáceos de lo que llamaríamos el zooplacto en la superficie marina a veces el efecto que provoca al verlo levantarse de la superficie del agua es el que camina sobre ella es una especie que tampoco desaprovecha los recursos de los que dispone y se le ha visto incluso carroñear sobre cadáveres de ballena que flotan es un ave que cría en el paleártico occidental en las islas costeras del atlántico y del mediterráneo y sus principales colonias se encuentran en las islas feroes reúne unido irlanda e islandia con alguna área de cría de menor entidad en noruega malta españa peninsular islas canarias italia e islas de de grecia y bueno os dejo después de comentaros estas cosillas os dejo con mis compañeros muchas gracias con mis compañeros y con mis compañeros